Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas, si estoy loco por tenerte? ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería un clave Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te ando en serio, man, no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Dime como un loco voy a un loco enamorado Y que tú eres peligrosa ¡Suscríbete al canal!